La erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma, en Canarias, que dura ya 31 días, ha provocado la evacuación de medio centenar de viviendas más en Tazacorte y los llanos de Aridane debido al avance de la colada de lava del norte. En esta ocasión, más de medio millar de vecinos de los barrios de Las Martelas, Marina Alta, Marina Baja, La Condesa y Cuesta Zapata tuvieron que ser evacuados en las últimas horas del miércoles por encontrarse en la trayectoria de la colada de lava y el desbordamiento del monte La Laguna. La corriente del norte se adentró en el pueblo de La Laguna, pero su avance se frenó tras afectar a una intersección del barrio donde había una gasolinera, una farmacia, un colegio, la propia plaza y una asociación de vecinos. Mientras tanto, el flujo de lava hacia el océano, entre el monte Todoque y el monte La Laguna, puede haberse activado. Esta es la colada de lava que se desprende del acantilado de la playa de las Viñas en Tazacorte. Según datos del Proyecto Europeo Coupérnicas, ya se han visto afectadas más de 820 hectáreas, 2.185 edificios han sido destruidos, miles de personas se han visto afectadas y más de 7.000 han sido desplazadas. Un total de 4.500 estudiantes de las ciudades más afectadas por la erupción volcánica, Tazacorte, El Paso y los Llanos de Aridane, pudieron volver a sus clases esta semana después de un mes de interrupción causada por la erupción volcánica. Además, los científicos estudian los cambios en el último respiradero eruptivo del volcán, que se abrió el pasado viernes, el más oriental, que hasta ahora ha estado emitiendo gas y ceniza y que este miércoles comenzó a arrojar material de lava y piroclastos.